bueno llegaron los androides 17 y 18 en un solo vídeo unboxing este empaque es el que trae pues la mayoría de las figuras de figuras de protección así que vamos a ver qué tiene ok aquí tenemos tanto el androide 17 como el androide 18 es un empaque entonces vamos a poner la exhibición ok aquí tenemos el androide 17 está sellado por ahora y es lo que es event exclusive más o menos el año pasado me parece hubo lo que es por será por agosto por septiembre este tipo de exhibición normalmente estas figuras salen como para eventos tipo comic con o algún evento importante en los cuales sacan una vez al año un grupo de figuras con un poquito de color distinto al mismo tiempo las figuras originales honestamente están sumamente caras pero sumamente caras y hay que ver qué trae cada uno entonces vamos a ir porque vamos primero por el androide 17 tenemos el sello está machinations el gatito event exclusivo otro logo de fuego animation pueden ver aquí el empaque del blister aparte de atrás podemos ver en distintos dos maneras de ponerlo entonces voy a proceder a abrir de una manera con mucho cuidado el empaque para ver a la figura nota que ya no es coleccionable como dice el coleccionista en los simpson ok acaba de recalcar de que algunos accesorios que trae no creo que sean iguales a los de su versión normal o sea su primera versión porque esta es una edición en vez de exclusivo estamos rápidamente en el primer lugar o sea más o menos tenemos el peón ojos en los razos nos cortó un lego no sé cómo das el otro el café para cuando le digo entonces tenemos aquí qué 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 asos causados la bandita los tipos de cara varios tipos de manos tenemos aquí para guardar la pistola, entonces aquí tenemos también otro pelo como de movimiento, vamos a verlo, aquí está la pistola, saquemos la figura, aquí está la figura del androide 17, normalmente con un chico de colegio, pistola, que aterrorizaba la saga de Cell, bueno pues más fue en la saga de Trunks del futuro, pues que relativamente el hombre era unos androides sumamente egoístas, hasta tenemos la vía del cinturón, tenemos otro tipo de pelo un poquito más este, como que estuviera en movimiento, bueno por ahora voy a dejarlo ahí, voy a abrir a la 18 para ver como los podemos poner en alguna pose, bueno aquí está el androide 17, la verdad es que viendo en otras poses, pues simplemente me gustó esto, así que hay que ponerla junto con el androide 18 para que quede mejor, cabe recalcar que si tú le quieres cambiar de rostro tienes que ver bien porque igual te va a venir una pieza entera para que tanto el pelo de adelante como el rostro pues los puedas embonar como que estuviera en movimiento lo mismo que aquí en la bufanda, ok, ahí está nuestro amigo 17, en la pose que lo voy a dejar pero necesitamos poner al androide 18 al lado, ok rápidamente tenemos a la linda androide 18, la verdad que es una waifu muy querida por mucha gente y tiene casi como su hermano pues un pelo volado, vamos a abrirla, mucho cuidado, la verdad quería compartirles algo que me gustaría que opinen a la gente que está viendo el vídeo y no está adelantando nada y hay una persona nomás que me creo que esta figura la ve como para niños porque de repente las figuras de Van Presto que son estatuas le parecen más geniales, la verdad si a ustedes les gusta otro tipo de figuras nadie los critica pero si tú vienes a decirme que estas figuras son para niños yo creo que la gente en el público es la mejor persona que te puede responder a ese tipo de pensamientos bueno lamentablemente por lo que yo vi en la otra androide 18 trae el efecto cuando le da el besito acrílico o sea trae un rostro y trae un efecto en la mano, la verdad que estas las hicieron mucho más sencillas o sea el color es genial, aquí tiene unas caderas, el color es genial pero relativamente la primera figura tiene más accesorios mucho más accesorios pero no importa, al igual que el androide 17 también tiene los brazos cruzados en este caso vamos a usar relativamente viendo rápido las instrucciones, es casi casi como el androide 17 ok, vamos a ponerle una pose genial, tiene muchas articulaciones que digamos ok, si quieres ponerlo así en modo, se podría decir como explicarte, en un modo que la figura este simplemente este se te vea con el rostro como lo estas viendo que el pelo esta como alborotado por el viento pues tienes que ponerlo con mucho cuidado primero que nada en la parte de aquí tienes una rayita que va con la rayita del pelo acá entonces la verdad no te puedo enfocar bien ahorita pero queda ahí cuando queda en la raya así la vas a ver mejor al androide y una vez ahí los dos, los dos al mismo tiempo lo vas a poner todo lo con sumo cuidado entonces ahí ya tenemos el rostro del androide 18 pues simplemente ya con el pelo desborotado la diferencia de la cabecita pues sencillita bueno para finalizar el vídeo ahí está la pose que me gustó más para los androides 17 y 18 que son hermanos gemelos la verdad hay varias poses incluso hay una del androide 18 pues en combate con vegueta pero tal vez a futuro pueda hacer esa por ahora es la que voy a poner en la vitrina pues los vemos así como ven mis amigos bueno espero que sea de su agrado si algo tienes dudas con este tipo de figuras si en algo puedo ayudarte pues una vez más o amigo por el Kenzama Ecuador a las órdenes espero que les haya gustado el vídeo si te gustó el vídeo compártelo la verdad es que los dos si se parecen bastante en la manera de ser realmente son gemelos hasta en figuras algunas partes son casi iguales y me parece muy buena figura pero honestamente si tienes entre chance de conseguir la primera la primera versión me parece que la primera versión es mucho mejor no he visto la primera versión pero si he visto un par de unboxing y se me pareciera un genial listo acá su amigo fue el Kenzama Ecuador si te gustó el vídeo dale like si no te gustó el vídeo no te preocupes dale dislike y dime en qué valí un saludo enorme para todos para la gente que me está viendo para la gente que me está apoyando para la gente que le gusta este tipo de vídeos y para la gente que colecciona pues simplemente es el último que estoy coleccionando de Dragon Ball por ahora pero bueno ya sabes un abrazo para todos gracias